Como Río El amor, bandido que se lleva todo lo mejor Como abeja que aunque pica deja miel Como luna que se esconde al anochecer El amor, el amor Payaso que trae risas y dolor El amor, el amor Payaso que trae risas y dolor Como nube que se aleja sin voltear A mirar las flores que regó al pasar El amor, el amor Traficante de besos el amor El amor, el amor Payaso que trae risas y dolor El amor, el amor Bandido que se lleva todo lo mejor Oh, oh, oh